¿Por qué Denise no clasificó? ¿Qué fue lo que pasó con Lupita y ella? ¿Por qué Denise no clasificó? Es una pregunta. ¿Y qué fue lo que pasó entre Lupita y ella? Es otra pregunta, ¿verdad? No es que estén relacionadas directamente. Denise no clasificó seguramente porque no hizo el trabajo que Miss Universo esperaba de ella. ¿Y qué pasó entre Lupita y Denise? Pues muchas cosas. ¿Ok? Ya contesté las dos preguntas. ¿Lupita Jones te ha felicitado o te ha enaltecido algo a ti como directora o coordinadora de MQSU? No, jamás. Karin dice, Perla, ¿qué opinas de que TV Azteca le tiró mucho a Andrea Mesa en lugar de apoyarla? La verdad es que yo no vi nada de TV Azteca. De hecho, yo ni veo la tele y no pude ver. Sí leí varios mitotes de esos de que TV Azteca estaba como diciendo cosas de Andrea y como que no se ponían de acuerdo y así. Pero la verdad, como no lo vi, no puedo opinar mucho al respecto. ¿Amo tus respuestas? Pues menos mal que sí las aman porque luego me voy a arrepentir de todo lo que estoy diciendo. No, es cierto. Nunca me arrepiento. Porque la verdad, pues no digo mentiras. Simplemente estoy diciendo lo que pienso, lo que quiero. Dice, ¿te gustaría saludar a Mrs. Morley? Pues sí, igual Chancey se acuerda de mí la señora. ¿Alguna vez te invitó a la organización de Miss México como a ser parte de Ex Reinas? ¿Cómo? Como aparte de Ex Reinas? No entendí esa pregunta. ¿Qué opinas de las declaraciones de Sofía Aragón respecto a la Lupe y MXU? Pues opino varias cosas, la neta. Pero pues, ¿para qué me quieren picar la cresta? Si ya saben que a mí no me gusta meterme en camisas de 11 varas. Así que, la verdad, no. No, no voy a opinar sobre eso. Hay ellas que se agarren del chongo. ¿A mí qué? Tráete a Livita. Es preciosa. Me encanta a Livita. Es una niña guau. De verdad, quiero que en el concurso bajen la estatura y poderla traer a Mexicano Universal. Porque la niña no reúne la estatura necesaria, pero está preciosísima. A Perla no le cae bien Sofía. Junto con los coordinadores de Nueva León le aventaron cacahuates. Yo no le aventé cacahuates a Sofía. Así que lo digo hoy y que me diga ella si me vio que yo le aventé cacahuates. Entonces, yo no le aventé cacahuates. Ni a ella ni a nadie se lo haría. ¿Ok? Que les quede claro eso. Porque no soy ese tipo de persona. Este, y no me cae mal. No tiene por qué caerme mal. No me cae bien. No tiene por qué caerme bien. Simple y sencillamente me es indiferente. Yo nunca he hablado con ella y, este, bueno, sí, sí hablé con ella un poquito en un elevador, en la concentración, pero no la conozco, no la he tratado. Este, sé lo que sean ustedes por redes sociales o por lo que se ve de ella y tanta. No tengo nada más que decir de esa niña. ¿Cómo joden? Dice, con que aventaron cacahuates. Yo amo, Sofía, pero eso está súper gracioso. Amo como respondes. Pues es que es cierto, o sea, les encanta decir cosas que no les constan. No digan cosas que no les constan. No le aventó. Yo estuve al lado de Perla en todas las galas. Ya ves, Víctor, no, no, si esta gente se pone muy intensity. Yo no le aventé cacahuates. O sea, yo me comí los cacahuates. Yo no los aventé, créanme, yo me como los cacahuates. Te amo, Perla, por sincera, dice. Chicos, no me hagan enojar a Perlita. Ok, no sean igualados y atrevidos. No me, no me van a, no me vayan a hacer enojar, Ples, porque si yo me enojo, les apago el live. Y es todo lo que va a pasar, ¿eh? Este, Claudia Lozano era la ganadora. Nos los comimos los cacahuates, ¿verdad? Sí, Miss Australia pudo con menos de unos 60 Miss Universo. Que no pueda la libita. Pues sí, exactamente. ¿Consideras a Lu Porfiria tu amiga? Ay, pues no le digan así. No sean así. Y, pues no, realmente no es mi amiga. Pues una amiga es una persona con la que compartes, pues muchas cosas. Convives mucho con esa persona. Sientes un cariño muy especial. Y pues no, les puedo decir que no. Realmente nosotras somos colaboradoras de trabajo, yo creo. ¿Cómo te llevas con Lupita? Me llevo bien. Siempre me he llevado bien con ella desde que yo estuve como reina. Nunca tuve ningún problema con ella. Este, como les digo, yo creo que las que no se han llevado bien con ella es porque no han tenido, pues la capacidad de llevarse bien con ella. Porque tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Les digo, yo nunca tuve ningún problema con Lupita hasta la fecha. Este, y a mí me fue súper bien en mi año con ella. O sea, ¿qué les puedo decir? Tan, tan, me apoyó. Este, y pues ya. O sea, me estaba acordando así un montón de cosas que viví en esos tiempos. Pero no tengo nada malo que decir, la verdad. Perlita, ¿te han ofrecido actuar? En algún tiempo sí me ofrecieron, me ofrecieron actuar. ¿Te gustaría a la Franco en Miss Grant? No. ¿Me gustaría a Denise Franco? Yo pensé que decían a la, a la, a la otra Franco que se meta a la MXU, a la, a la Estefanía. Dice, ¿por qué tú no te haces auto-homenajes cada año como Lupita? Ay, plebes. Pues, qué buena idea, ¿eh? Este año me voy a hacer un auto-homenaje. Este, me acaban de dar una buena idea. Ya, ya me lo merezco, la neta. Si tú fuiste casi mis mundo, ¿cómo no se te va a querer la Jones? Víctor, directo al Back to Back. Hermosa. Víctor, oh my God, fuertes cercanas a mi Sinaloa, me lo han confirmado. ¿Qué anduviste? Tocando puertas en la otra organización. Ándale. Aquí están sacando los trapitos. Perlitaria es un papel de malaza. Malaza. No sé, plebes. Cuídense la plebe. Ya llegó la gilda. La gente es chismosa, le encanta, claro. ¿Qué es el Back to Back? ¿Qué es el Back to Back, plebes? No toda la gente aquí sabe de los concursos, plebes. Así que nosotros traemos un lenguaje ya muy fluido. Hay que explicar. ¿Te llevas mal con Carla Carrillo? Nombre. ¿Cómo me voy a llevar mal con ella, plebes? Nombre. Si somos bien cuatachas. ¿Irías otra vez? ¿Irías otra vez a un Miss Universo? Sí, me encantaría. Está bien chilo. Pero se vive más chilo cuando llevas a alguien. Pues que apoyas así. Con todas las ganas. Así muy cercana. O sea, no digo que no iría a un concurso de Miss Universe. Ay, no sé. Ya me enredé. Pero sí, sí, sí. Quiero ir, plebes. A todos quisiera ir. ¿Back to Back es repetir Reina dos años? O sea, como ahorita estamos hablando de las Misses. Back to Back significa que si hoy ganó Sinaloa. Y el año que viene gana Sinaloa. Ese es el Back to Back. Entonces, como ahorita acaba de ganar Miss Universe México. Queremos que México vuelva a ganar Miss Universe. Sería un Back to Back. Más explicado. No, si yo debería ser maestra, plebes. La neta. Denise pudo ganar Miss Universo. Era la favorita. Y la que soporté. ¿Por qué no? Perla nunca tuvo problemas con la Lupe porque fue disciplinada y ella a lo que iba. No esas chamacas liosas y sangronas. Poquito de eso sí. Plebona podrás. Jamás. Ya no hablas con Denise. Pero yo no entiendo, plebes. Yo no entiendo. No me cabe en la cabeza. ¿Por qué siempre me preguntan si no hablo con Denise? Que si estoy peleada con Denise. Que si Denise y yo no sé qué. No sé. No sé. Qué cosas traigan ustedes en la cabeza. O por qué crean que no me llevo con ella. O por qué no le hablo. No, no, no sé. No sé. No sé. No me lo explico. Pero ustedes están muy mal. Están muy mal. Gracias a Dios me llevo muy bien con todas mis niñas. Porque nunca he hecho nada. Por lo cual no me puedo llevar bien con ellas. Ok. A todas las quiero. Y a todas las he apoyado con todo lo que he podido. Perla. Enojada. No, mi cielo. Yo no estoy enojada. Créeme que no me conoces enojada. ¿Te gustaría ver a María Malo pelear la corona de MxU? Pues es una mujer espectacular. La verdad. Pero bueno. Como les digo. Ahora no solamente importa el físico. Ahora importan muchas otras cosas. De las que hablamos hace ratito. Que a veces las niñas no tienen. Y a veces. Aunque las veamos muy espectaculares. Pues no ganan la corona. Porque les faltan otras cosas. ¿Verdad? Débora es hermosa. Pero debe perfeccionar su inglés conversacional. Sí. Eso es cierto. Cooperación para comprar la franquicia de mi Supra. Y mandar a Mariel. Yo debería de comprar una franquicia internacional. ¿Verdad? El Supra. Aunque sea ese. ¿Verdad? Ay, no sé. ¿Pleona no has puesto la gata bajo la lluvia? No. Tengo muy callada a la Alexa. La tengo castigada. A la Alexa. Ay, me estoy deshaciendo ya mi chongazo. Melisa Flores. Cómprala, dice. Los billetes no me hacen falta, please. Me considero débil en los sentimientos. Soy una persona que involucra mucho los sentimientos en general. En todo lo que hace, no solamente como directora, sino en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos. Involucro mucho los sentimientos. Y cuando digo que involucro los sentimientos es porque me considero una persona muy empática. Me considero una persona que siempre se pone en el lugar de la otra persona. Entonces, eso a veces no juega a mi favor o considero que no es algo tan bueno porque a veces no me animo como a decirles sus verdades fuertemente. Siempre les digo sus verdades, pero busco la manera en que suene más bonito para no herir sus sentimientos. Porque no puedo llegar y decirle, ay, tú, niña, es que te pasa, estás más de la cabeza, ¿qué? ¿Por qué no haces las cosas como te dije? O sea, no puedo ser así, ¿me entiendes? O sea, siempre voy a buscar la manera de decirle las cosas lo más bonito que se pueda. Y a veces eso no juega a mi favor. Porque, pues, como dicen, te agarran la medida y dicen, ay, salcaos, que no pasa nada. Por eso yo siempre les digo, bueno, la que va a concursar eres tú, no soy yo. Y la que se está perdiendo la oportunidad eres tú, no soy yo. Yo ya pasé por ahí. Entonces, siempre trato como de jugar esa psicología y en igual de hacerlas reaccionar de una manera, decirle las cosas directamente, siempre trato de hacérselas ver de otra forma, como con ejemplos y así. No sé si me voy a entender. Pero, bueno, ahí creo que contesté un poco la pregunta. Tú sí tienes educación, no como aquella que dice, really, jaja, que esta vez estuvo criticando el vestido de la preliminar de Andrea Mesa. Pero es que, miren, en estos concursos de belleza hay muchas pasiones. Y digamos que, ¿cómo les digo? Habemos de todo en la Villa del Señor, ¿no? Hay desde las personas que pueden ser muy apasionadas, muy críticas para bien y muy críticas para mal. Muy intensas, muy habladoras, muy que tiran la pedrada y esconden la mano. O sea, puede haber de todo, ¿no? Puede haber de todo. Porque, pues, es una afición, así como lo es el fútbol, que hay gente que se hace loca con el fútbol. Bueno, en los concursos es lo mismo. Entonces, hay gente que, pues, no puede controlar su boquita. Hay gente que no puede controlar sus emociones. Hay gente que no puede controlar la euforia. Y, pues, en esta bonita, fanaticada que tenemos, se desbordan todas esas pasiones y, pues, hay de todo. Y se presta para el chisme. Se presta mucho para el chisme, para el mitote. Y, pues, es ahí donde todos estamos así, como viboritas, así. A ver quién va a decir qué y amarrando navajas y así todo. Dios es muy envidiosa, dice. No sé, la verdad, no la conozco lo suficiente como para afirmar o aseverar eso. Incluso, si se fijan, yo jamás, 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 si no tengo algo bueno que decir de alguien, mejor no lo digo. Y si no me consta, menos. O sea, yo no tengo por qué estar dando mi punto de vista de personas o de su forma de ser de esas personas, ¿no? Yo respeto. Este, me gustaría que me respetaran, aunque no siempre es así. Pero, bueno, como les digo, yo aguanto vara. Yo aguanto vara. ¿No grabaron tu reacción de cuando Denise ganó el Nacional Nuestra Belleza? Yo creo que no, nadie me grabó, pero estaba gritando como loca. Este, yo no controlo mi boquita ni mi euforia. O sea, siempre me atacan por no apoyar, me atacaron por no apoyar a la mesa. Pero se vale. O sea, si tú no apoyas a una chava, pues porque no te gusta o porque no quieres, está bien. No todos podemos pretender que piensen como nosotros, como uno quiere. Eso tenemos que tener esa capacidad para aceptar también a los que no piensan como nosotros. ¿Cuál fue la mexicana, excluyendo a Denise, que no clasificó y piensas que sí debía clasificar? No sé de qué tiempos estamos hablando. No sé, pero esa es una pregunta difícil.